Hola a todos, ¿se me oye? Buenas tardes, os doy la bienvenida a este espacio aquí en Ágora, en la Feria Madrid de Ciencia de Madrid. Os invito a sentaros 15 minutitos que vamos a estar hablando de algo que estoy convencida de que os va a gustar, así que todavía tenemos algún espacio por aquí adelante, os animo a escucharme. Mi charla se llama Científicos o Artistas, así que quiero empezar para conocer a la audiencia preguntándoos algo. Me gustaría que levantaseis la mano derecha, los que os consideréis más bien científicos, y la mano izquierda, los que os consideréis más bien artistas. Mano derecha, científicos, mano izquierda, artistas. Vale, me lo esperaba y veo más manos derechas porque estamos al final en una feria de ciencias, ¿no? Pero me sorprende si hay alguna persona que ha levantado las dos y eso es lo que vengo a explicaros. Vengo a contaros que ciencia y arte están muy relacionados y que un científico es también un artista y que un artista tiene mucho de ciencia. De hecho, vamos a cambiar el título de nuestra presentación y lo vamos a cambiar a Científicos y Artistas, en vez de Científicos o Artistas. Os robo dos minutitos para presentarme. Me llamo Carmen Martínez Alonso y soy científica, soy química computacional y estoy haciendo mi doctorado en el Instituto INDEA Materiales y os preguntaréis por qué una química viene aquí a darme una chapa sobre arte en una feria de ciencia y eso es porque además de estudiar el grado en químicas, decidí estudiar el grado en lengua y literatura, en filología hispánica. Desde que tenía 13 añitos, creo que tengo aquí, siempre he amado escribir poesía y he acudido a tertulias literarias, así que me gusta demostrar que ciencias y letras no es algo distinto. De hecho, otro ejemplo que he visto siempre es el de mi padre, que por cierto lo tenemos por ahí sentado. Mi padre es ingeniero en topografía y le encantan las ciencias, pero es que mi padre es también artista, mi padre es pianista y compositor. De hecho, aquí estoy yo con él cuando no tenía ni un añito y él me ha demostrado siempre que ciencia y arte es algo que siempre va de la mano. Pero si es que si mi ejemplo y el de mi padre no os valen para convenceros, tenemos a alguien que todos conocéis, Einstein, que es el rey de la relatividad, un genio en la ciencia, tocaba el violín desde que tenía 6 años. De hecho, llegó a reconocer que el hecho de estar metido en el mundo del arte le ayudó a ser más creativo para generar teorías científicas. Así que vamos a hablar de arte y como es un concepto tan difuso, os explico cómo vamos a estructurar la charla. Vamos a hablar de las siete bellas artes desde el siglo XX y os voy a dar una pincelada, nunca mejor dicho, de toda la ciencia que hay dentro de cada arte. Tenemos la pintura, cuáles son las siete bellas artes, ¿vale? Tenemos pintura, tenemos escultura, música, arquitectura, literatura, danza y cine, que también ha sido considerada un arte. Así que vamos a empezar por la pintura. Y para empezar por la pintura, vamos a analizar este cuadro, los girasoles de Van Gogh. Pero lo primero que necesitamos es pura física, ¿vale? Necesitamos luz. Cuando nosotros irradiamos con luz blanca, estamos irradiando con una radiación electromagnética. La luz es radiación electromagnética. Y dentro de la luz blanca tenemos todo el espectro de colores del arco iris que nuestros ojos son capaces de ver. Pero ¿por qué cuando nosotros irradiamos este cuadro lo vemos amarillo? Esto es porque contiene unas sustancias, que ahora vemos a ver cuáles son, que absorben todos los colores menos el amarillo, que es el que reflejan y vemos como su color. ¿Qué tiene este cuadro que hace que sea amarillo y no de otro color? Lo que tiene son pigmentos. Los pigmentos son sustancias químicas que dan color a las cosas y que están compuestos a su vez por dos ingredientes. Tenemos grupos cromóforos, que todos ellos tienen una cosa en común, que es que tienen dobles enlaces, todas estas dobles rayitas que veis aquí. Pero para que estos grupos funcionen necesitamos también grupos bencénicos, estos anillos de carbono e hidrógeno. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros irradiamos el cuadro, tenemos pigmentos que están irradiando a estos dobles enlaces que son electrones que se van a descolocalizar, se van a mover por los anillos y dependiendo de la energía que tenga esa luz que absorben, vamos a ver un color u otro. Así que todas estas pinturas que tienen nuestros pintores son pura química. Pero es que además tenemos biología, hay muchos pigmentos que encontramos en la naturaleza y un ejemplo de ello es el amarillo indio, que se llama así porque se originó en la India de la orina de las vacas y lo encontramos en cuadros como la joven de la perla de Vermir. Tenemos también el rojo cochinilla, que lo utilizaban los mayas y los aztecas triturando estos insectos y lo encontramos en los músicos, por ejemplo, o el marrón momia que se utilizaba triturando huesos de momias egipcias y lo encontramos, por ejemplo, en la libertad guiando al pueblo que todos conocéis. Cambiamos de arte y en escultura vamos a hablar de una escultura que todos conocéis, la estatua de la libertad en la ciudad de Nueva York y os lanzo otra pregunta. ¿De qué está hecha la estatua de la libertad? Cobre, ¿vale? Lo he ido rápido. El cobre efectivamente está recubierta por más de 30 toneladas de cobre. Pero no os pregunto, el cobre no tiene este color cobrizo que se llama así por algo, que vemos en las monedas de céntimos, vemos en los recubrimientos de fontanería. Pues todo esto se debe una vez más a la ciencia que tiene el arte. Cuando la estatua de la libertad se fundó, tenía ese color cobrizo. De hecho, os invito a buscar imágenes de cuando se inauguró. Pero empezaron a ocurrir reacciones químicas y la primera que ocurrió fue la oxidación. Una oxidación en química es una pérdida de electrones que tiñó nuestra estatua de la libertad de marrón. Pero es que esa oxidación siguió ocurriendo hasta tenorita. Pero eso no fue lo único que ocurrió. Seguimos con más química. Teníamos sulfatos de óxidos de azufre, perdón, que nos tiñeron nuestra estatua de libertad de marrón más oscuro. Y es que ese óxido de azufre con aguas generó ácido sulfúrico que nos la tiñó de verde. Pero es que seguimos. Los cloruros presentes en el agua del río Hudson de la ciudad de Nueva York nos la tiñeron por fin del verde que vemos hoy en día. Así que es verdad que es de cobre, pero no es de cobre metálico, sino de un mineral de cobre. Es de atacamita. Así que el escultor tiene que tener en cuenta toda esa química, todo ese contexto químico. Porque si la estatua de la libertad hubiera estado en cualquier otra ciudad, el color que veríamos sería totalmente distinto. Nos vamos a hablar de música, siguiente arte. Y en música vamos a hablar de todas las reacciones que tenemos en nuestro cuerpo, toda la biología. Cuando nosotros escuchamos una canción, recibimos un impulso nervioso, nos vibra la cóclea y por el nervio auditivo nos llega hasta el cerebro. Y al momento el cerebro emite una señal y genera hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son los mensajeros de nuestro cuerpo que viajan por el torrente sanguíneo, haciendo que nuestro estado de ánimo cambie. Algunos ejemplos son la dopamina, la serotonina, etc. Y de hecho se ha demostrado que la música tiene efectos similares a las drogas en nuestro cerebro. Un ejemplo es la prolactina. Seguro que os ha pasado que estáis tristes y cuando estáis tristes os gusta escuchar música triste. Bueno, pues esto no es una coincidencia. Esto es porque cuando nosotros escuchamos música triste, estamos generando prolactina, que es una hormona que da sensación de consuelo. Es por eso que nos gusta, ¿vale? También seguro que conocéis a alguien que no le gusta la música, directamente no lo disfruta, ¿vale? Pues eso no tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con ciencia y es un trastorno denominado anedonia musical que le impide a esta persona con sus vías nerviosas sentir el placer que producen estas hormonas. Seguro que os ha pasado también que escucháis una canción y se os queda pegada todo el rato en el cerebro, el despacito de Luis Fonsi, ¿no? Pues esto tiene que ver con un problema de ordenación de la información de nuestro cerebro. En el cerebro se quedan unos huecos en la melodía y repite todo el rato la melodía para tratar de rellenar esos huecos y esto lo emplea, se llama gusano de oído y lo emplean muchas empresas de marketing y publicidad. Nos vamos con arquitectura y en arquitectura vamos a hablar de vidrieras y os lanzo otra pregunta. Que levante la mano quien piense que el cristal no es lo mismo que el vidrio. ¿Vale? Bastante gente. Efectivamente un cristal no tiene nada que ver con un vidrio. Un cristal químicamente tiene constituyentes, átomos y moléculas que se distribuyen de manera simétrica en el espacio. Sigue una simetría totalmente ordenado. Un ejemplo de cristal, de hecho es este mismo, es el cloruro de sodio. Es la sal de mesa que nos comemos todos los días. Son cristales de sal. El vidrio es todo lo contrario. Es un material amorfo, cual sus constituyentes están totalmente desordenados. Así que cuando nosotros estamos mirando por una ventana, por favor que nadie diga que está mirando a través del cristal de una ventana porque no tiene nada de cristal. Es un vidrio, ¿vale? Todo lo que erróneamente decimos cristal es en realidad vidrio. Hablando de vidrieras, el vidrio está constituido por un 74% de arena de sílice, un 15% de carbonato de sodio y un 11% de roca caliza. Y si queremos colorear ese vidrio para hacer la vidriera necesitamos distintos óxidos metálicos que dependiendo del elemento que contengan van a ser de un color u otro. Y gracias a toda esta química, toda esta ciencia una vez más, tenemos obras de arte como esta mezquita de Irán o el King's College de Londres. Y nos vamos a literatura y en literatura vamos a hablar de tintas, nos vamos a meter en el papel de Sherlock Holmes y vamos a hablar de tintas invisibles. Si nosotros escribimos un mensaje en un folio en blanco con yoduro de potasio, vamos a tener una tinta invisible porque el yoduro de potasio en agua es incoloro. Sin embargo, si nosotros rociamos el papel con nitrato de plomo, al momento vamos a poder ver el mensaje. ¿Qué ha ocurrido? No es nada más y nada menos que una reacción química del plomo del nitrato con el anión yoduro para formar yoduro de plomo 2, que es una sustancia insoluble amarilla. Toda esta química tenemos en literatura, pero también tenemos física. Vamos a hablar de tintas ultravioletas. Cuando nosotros escribimos un mensaje con tintas ultravioletas, solamente vamos a poder verlo cuando irradiamos con una linterna ultravioleta. ¿Por qué? Porque hemos escrito el mensaje con una tinta que solamente es capaz de emitir luz cuando es irradiada por una fuente en el rango de ultravioleta, con una energía determinada. En danza no me voy a entretener mucho, además de pura biología y anatomía, por razones obvias, danza es pura mecánica clásica, cinemática, dinámica, por qué se produce el movimiento, cuáles son las fuerzas que hacen que sea posible. Yo os he puesto aquí varios videois con todas sus fuerzas, todos sus ángulos que hacen posibles todos estos pasos. Y por último vamos a hablar de cine, que fue considerada la séptima arte desde 1911, y es que el cine es un puro catálogo de efectos de química, de ciencia. Cuando nosotros tenemos efectos especiales, cuando nosotros vemos niebla, vemos explosiones, vemos sangre falsa o vemos nieve falsa. En realidad lo que estamos viendo son moléculas de glicerina en suspensión, son reacciones de combustión, es tiocianato de hierro o es un polímero poliacrilato de sodio. Y con esto acabo de la charla, muchísimas gracias por vuestra atención. Si os ha interesado el tema, estoy haciendo un curso sobre esto en la plataforma de Mautas de Javier Santaolalla, en el que explico muchísimos más detalles de todas las artes y con mucha más profundidad. Os he dejado aquí mi correo, mis redes y bueno, espero haberos convencido de alguna manera de lo imprescindible que es la ciencia para crear arte y lo igualmente fascinantes que son ambas disciplinas. Y bueno, no quiero acabar sin invitaros a nuestro stand de INDEA. Toda esa parte es INDEA, INDEA Materiales en concreto, que es donde yo hago mi tesis, está justo al fondo. Así que si tenéis un ratito y queréis pasaros allí, os puedo contar muchos más detalles, os puedo enseñar lo que hacemos en el instituto y muchos materiales. Muchas gracias.